La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya tiene nuevo titular. Por unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso del Estado designó al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, a Marco Antonio Toc Eguam, cargo que ocupará en los próximos cuatro años. Los diputados reconocieron la trayectoria de Leopoldo Cruz Navarro y Olga Tatiana Gómez, quienes habían quedado en la terna, mientras que otros aspirantes como Roberto Guzmán lamentaron la decisión. Toc Eguam reemplazará a Harley Sosa Guillén, quien asumió el cargo en marzo de 2014.